Pero Juanita que tienes Que con tu amor me has engrido Yo tengo sueño, yo no he dormido Nomás pensando, Juanita, en tu amor Dices que ya no me quieres Por borracho enamorado Se me hizo tarde, estaba tomando Nomás pensando, Juanita, en tu amor Música Yo tengo sueño, estoy desvelado Nomás pensando, Juanita, en tu amor Dices que ya no me quieres Por borracho enamorado Se me hizo tarde, estaba tomando Nomás pensando, Juanita, en tu amor Música Música